Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportiva. El día de hoy, jueves 23 de mayo del 2024. Estamos ya, bueno, terminando esta semana que no ha sido muy exitosa. El día de ayer nos fue regular por aquí. De cuatro pronósticos enviados, estuvimos acertando dos. El día de ayer les indicamos el equipo de Atlanta a ganar, que estuvieron ganando cómodamente su partido, dieron una paliza. Estuvieron bateando muy bien el día de ayer el equipo de Atlanta. También les estuvimos indicando el equipo de Cleveland a ganar. También estuvieron ganando su partido. Luego, estuvimos indicando el equipo de los Dodgers Rulain, que el día de ayer nos decepcionaron y se fueron blanqueados. Y el equipo de Minnesota, en nuestra dinámica escondida, que bueno, Minnesota el día de ayer, bueno, se veía más cómodo, según nuestro parecer, y terminaron perdiendo el partido frente a Dallas. En nuestro grupo VIP, el día de ayer, el equipo de los Orioles nos estuvo arruinando los planes. Les indicamos el día de ayer el equipo de los Orioles como nuestra apuesta más fija del día. Luego de que íbamos ganando 3 a 0, el juego se suspendió por lluvia. Todos los jugadores se enfriaron, los pitchers se enfriaron. Y bueno, el resto fue historia, ¿no? El equipo de San Luis terminó dándole vuelta al partido y terminamos perdiendo. Pero bueno, como ya saben, se los he dicho muchas veces por aquí, cuando perdemos es su mejor oportunidad para entrar al grupo, porque no perdemos dos días seguidos. Así que escríbanos que el día de hoy tenemos una información de oro que vamos a estar compartiendo en nuestros grupos VIP. Escríbanos al más 5-8-4-12-7-6-8-6-3-6-8 para que no se pierdan la información y empiecen a ganar desde hoy con nosotros. Pasamos así con nuestro primer favorito del día de hoy. El equipo de San Francisco visita al equipo de los Piratas. Una serie que ha estado bastante movida. El primer día, en primer partido, el equipo de los Piratas iban perdiendo por cuatro carreras en el noveno inning y remontaron el partido. El día de ayer San Francisco también iba perdiendo y en el noveno inning también remontaron el partido. Vamos a ver el día de hoy qué nos trae esta serie. El día de hoy, duelo de novatos. Mason Black por el equipo de San Francisco. Tiene 0 y 1 con 7.71 de efectividad y 2 de whip. No le ha ido tan bien como a Paul Skins, que tiene 1 y 0 con 2.70 y 0.90 de whip. En su anterior apertura ponchó muchos bateadores. Este Paul Skins, bueno, se esperaba mucho de él. El número 3, el prospecto número 3, disculpen. El día de hoy, bueno, juega contra otro novato. Creemos que Piratas tiene un poco, un poco de ventaja en cuanto al lanzamiento del día de hoy. Y bueno, el día de ayer ya se vio, ¿no? Cuando picha un buen lanzador, el equipo de los Piratas suele hacer el trabajo hasta el quinto inning. Así que nos vamos a quedar con los Piratas a ganar en 5 innings. Vamos a confiar en Paul Skins y va a ser nuestro primer favorito del día de hoy. Pasamos así con nuestro segundo favorito del día de hoy. El equipo de Toronto visita al equipo de Detroit. Toronto que el día de ayer estuvo ganando y Detroit que el día de ayer estuvo perdiendo por Toronto el día de hoy. Kevin Gaumann tiene 2 y 3 con 4.89 de efectividad y 1.50 de whip. No ha sido el mismo Kevin Gaumann de la temporada pasada. El mismo Kevin Gaumann de todas las temporadas, ¿no? Nos tiene acostumbrados a ser un lanzador bueno. Un lanzador con buenos números. Y esta temporada, bueno, le han dado bastante. El día de hoy por el equipo de Detroit, Jack Flaherty, que tiene 1 y 3 con 3.79 de efectividad y 1.06 de whip. Tiene buenos números, pero su equipo no gana cuando este lanza. El día de hoy nos gusta Toronto a ganar en 5 innings. Creemos que Toronto debería de ganar. Vamos a confiar en que Kevin Gaumann tenga una buena salida el día de hoy. Y Toronto suela, puede hacerle unas carreritas a Jack Flaherty y ganar en 5 entradas. Si queda empate, bueno, nos devuelven el dinero y no pasa absolutamente nada. Vamos a confiar en Kevin Gaumann y en Toronto el día de hoy como nuestro segundo favorito del día de hoy. Pasamos a la NBA, que hablando de NBA, tremendo partidazo se estuvo jugando el día de ayer. Minnesota nos estuvo arruinando los planes a nosotros. Es increíble. El equipo de Minnesota empezó ganando. Luego en el último cuarto se llegaron a poner 5 puntos arriba a falta de 3 minutos. Y bueno, Luka Doncic dijo que hoy no. Hoy no iba a ganar el equipo de Minnesota. Y bueno, jugó increíble. El español, bueno, nada que hacer. Lo de ayer pasó ayer. Lo dejamos atrás. Vamos a empezar con el día de hoy ya. El equipo de Indiana visita nuevamente al equipo de Boston. El equipo de Indiana ya jugó con el equipo de Boston. Se vio más o menos el ritmo ofensivo que iban a marcar ambos equipos. Ninguno se estaba enfocando en la defensa. Estaban enfocándose en el ataque. En el partido pasado hicieron demasiados puntos. Incluso se fueron a overtime. El día de hoy la alta y la baja están en 222 puntos y medio. Les recomiendo, es mi recomendación, jugar la alta. Bájenle 3 puntos y vamos a jugar el partido a más de 218 puntos. Es nuestro último favorito del día. Llegamos hacia el final de este video. Como siempre agradeciéndoles a todos por invertir su tiempo en este contenido. Recuerden que si quieren apoyar el canal, dejen su me gusta, compartan el video y dejen su comentario. Y sin más nada que decirles, recuerdo que si quieren ingresar a nuestros planes VIP, el número de contacto está en pantalla. Claro que sí, el día de hoy venimos con todo a ganar. Así que escríbanos y no se queden por fuera, que desde hoy vamos a romper. Un saludo y nos vemos mañana por este canal.